Música Perdóname porque yo voy a dejarte, porque voy a retirarme, tu mereces algo mas Discúlpame, no debí de ilusionarte, lo mejor era alejarme, pues no debo amarte mas Entiéndeme, esto no fue una mentira, ni tampoco hipocresía, siempre dije la verdad Fue un amor, un amor limpio y sincero, pero debes entenderlo, que no puede continuar Te suplico, me perdones, por el mal que te hago yo, pues comprendo que nos duele, pues tenemos que eso Pero tu ya lo sabias, que ese alguien existia, aunque se que sin tus besos, mi alma quedara vacia Lo lamento, ya no podemos continuar Fue tan fugaz, lo que tu y yo vivimos Tan de repente todo sucedio Me entregaste todita, tu vida entera Todo a cambio de pasión Y si te vas, déjame confesarte Que como amante tu eres la mejor A pesar que los dos, somos almas sin destino Quiero pedirte otra vez Dame otra vez, toda tu pasión Pero dame otra vez, tu vida entera Dame otra vez, todo tu calor Ven y dame otra vez, tu vida entera Chiquita Chiquita Para olvidarme de ti Para olvidarme de ti Salí a los bares a encontrarme a los amigos A ver si el vino, a ver si el vino me ayudaba con tu olvido Y me acordé más de ti Y me acordé más de ti Para olvidarme de ti Dormí abrigado con la piel de otras mujeres Pero ninguna fue tan dulce como eres Yo probé la miel por ti Yo probé la miel por ti Es imposible olvidarte Con esa forma tan intensa de entregarte Si me hacías del amor una obra de arte Como poder encontrar a alguien que me ama igual Es imposible olvidarte Si estoy con otra siempre llego a compararte Como quisiera no volver a recordarte Como poder renunciar a tanta felicidad Es imposible olvidarte Siempre que tú quieras yo estaré contigo Cuando te sientas sola y necesites un amigo Cuando el mundo entero se venga sobre tu espalda Sientas que no hay nadie Solo acuérdate de mí Tú sabes que estoy lejos Mas no afecta la distancia Cuando tengas un problema Solo acuérdate de mí Que yo te ayudaré Porque siempre ha sido toda la razón De mi existir Porque en ti puse el cariño Y mi esperanza Cuando Dios aún estaba contigo Y aprendíamos a vivir No te dejes vencer Echa todo tu coraje Y levantarte otra vez Desde otra parte Seguiré a cada paso tu vivir Y cada vez que te ha salido Desde el día de tu adiós No sé qué pasa No sé qué pasa El recuerdo de tu amor diario me mata Los lugares que eran nuestros están tristes Desde hace tiempo ya no sé por qué te fuiste ¿Por qué te fuiste? Cada vez mi problema es mayor Querida Aprendí a vivir con tu amor Querida Pero no me enseñaste a olvidar No sé cómo volver a empezar Porque tú te llevaste al partir Mi vida Ella siempre me disculpa Mis malos momentos Ella es un radar Que sabe siempre lo que pienso Ella me ha dedicado Tiempo de su tiempo Para conocerme Se ha tomado la molestia De pensar en mí Cuando yo estoy ausente Ella es el mejor camino Rumbo a mi alegría Siempre sabe lo que quiero Antes que lo pida Ella es un severo adulto Y es un tierno niño Casi al mismo tiempo Y es mi amarte verdadera Cuando se da cuenta De cuánto la quiero Ella tiene la magia De ver por mis ojos Y sentir mi alma Ella es mi otra mitad La que en la adversidad Siempre nos hace falta Cuando todo va mal Cuando hay adversidad Y es negro el panorama Ella puede cambiar Todo lo que anda mal Solo al decir que me ama Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena Es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Ven mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor Te enseñaste a quererte Y con tan solo un beso Engañaste a mi alma Te adueñaste de mí No mire tus errores Pues la vida contigo Pues la vida contigo Parecía un sueño Todo era pasión Nunca, 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 nunca Nunca vi en tus ojos Un destello de amor Me ilusioné contigo Ahora pago mi error Y sigo aquí Muri muriéndome Deseando tanto Volverte a tener Besar tus labios Aunque no me quieras Dormí cansado De tanto querer Y sigo aquí Y sigo aquí Llorándote Se va mi vida Se pierde mi fe Una ilusión Te grita que Regreses Pero sé bien Que tú no has de volver Eres tú Eres tú Que mereces De reina Aquí en mi corazón Eres tú Que en mis noches amargas Consuelas Mi dolor Eres tú La que noche Tras noche Esperándome Estás Por eso y mucho más Eres tú la chiquilla traviesa que me hace sonreír Eres tú la que alientas en mi alma la esperanza de vivir Eres tú la que noche tras noche esperándome estás Por eso y mucho más Eres tú quien me sabe querer Eres tú la dueña de mi ser Yo soy fuego y recorro tu piel Tal vez por última vez Eres tú la mujer que soñé Eres tú mi bello amanecer Yo soy fuego y recorro tu piel Como si fuera La última vez Que de pronto una ilusión llegó a tu mente Intentaste hacerte fuerte y sin razón Pues ya no me quieres más Y por eso ahora te vas Con el dueño de tus sueños Esos sueños que ahora se hacen realidad Dime si allá encontraste la felicidad Si aquel ardiente placer también él te lo da Dime si allá te dan el verdadero amor Si eres capaz de entregarte sin una condición Y te vas Y te vas Porque no me di cuenta que mentías Porque tanto idolateré tu falso amor Porque me tragué el veneno de tus besos Si te amé contéstame Si te amé contéstame de qué sirvió Y te lloro Si ahora tú matas mi ilusión Te llevas todo Y como un tonto quedé yo Llorando por lo que fue Y preguntándome en vano Cómo fue que te amé Cómo fue que te amé No sé cómo terminar contigo No me diste ni un motivo Solo sé que se acabó el cariño Se acabó el calor del nido No sé cómo decirte adiós Pequeño amor Pequeño amor Cuando quiero lastimar tu corazón Tu corazón Señor Te lo pido de favor Dame pronto el valor Para decirle Que se acabó Que todo terminó Que todo terminó Me dejó hace mucho tiempo Y aún no puedo comprender Por qué se fue Por qué se fue Y me quedé muy solo Sin su amor Sin su compañía Se marchó lo que más quería Con su adiós Parte de mi vida Se fue Y me quedé muy solo Sin entender Que fue su destino Y aunque ahora no esté conmigo Siempre sentiré su abrigo Porque hoy Porque hoy Después de tanto llorar Comprendí Que nunca estuve solo Que siempre estuvo aquí Porque mirando a las estirellas Descubrí Que hay alguien que me cuida En lo más alto En lo más alto Del cielo Hacerte muy feliz Junto a mí De decirte lo que siento Que quiero verte muy feliz Que eres todo lo que quiero Eres lo que yo anhelé Que contigo mis deseos Todos ya los cumpliré Y cuando llegue ese día De mi vida el día mejor Le daré gracias al cielo Y te ofreceré Mi mundo Tu mundo De amor Quiero hacerte muy feliz Mi amor Yo Cada vez que llego a verte Muero más por ti Yo Sé que todavía no sientes Lo que me haces sentir Pero un día tal vez Te enamores de mí Cuánto me gustaría Cuánto me gustaría Que fuera así Enamórate de mí Me está gritando el corazón Que necesita alimentarse De tu amor Enamórate de mí Endulza mi alma con tu voz Llena mi vida con tu vida Desde hoy Enamórate de mí Enamórate de mí Enamórate de mí Enamórate de mí Lleno mis horas de ilusión Nadie antes que tú Me ha dado tanto sin pedir Nadie antes que tú Encendió en mi corazón La llama de este fuego Que se agita sin cesar Se apagó Se apagaría Se apagaría Lejos de ti Por amores como tú Vale la pena vivir Por amores como tú Nace el sol cada mañana Por amores como tú Todo el tiempo es primavera Por amores como tú El dolor es esperanza Por amores como tú Tengo un sueño aquí en mi piel Y aprendí a ser feliz Por amores como tú Como echo de menos Tu amor Como me hace falta Oír tu voz Antes que todo eras tú Puse mi alma en ti completa Te di mi vida Y no te diste cuenta Ven y dime quién Por quién me cambiaste Me intriga más No sabe cómo es él Ven y dime quién Por quién me dejaste Quiero mirar En qué es mejor que yo Quiero saber Música Música Sé que al salir de aquí Vencido lloraré En algún rincón Sé que alguien me dirá Riendose de mí Que así es el amor Sé que tengo que olvidar Que tengo que aprender A vivir sin ti Sé que me he de morir Que soy el perdedor Pero te quiero Amor mío Amor mío Amor mío Amor mío Has conseguido darme El golpe donde duele más Amor mío Amor mío Por dentro me derrumbaré Por fuera voy a sonreír Te quiero pero sé perder No sé por qué no fuiste sin ser Música Dejaste que yo más te quisiera Y seguí entregándote Todo el corazón Para que en mí tuvieras Amor y comprensión Cuando todo era más bonito Amor mío Vi por fin lo triste De mi suerte Me sentí morir al ver Que tú eras de él Y que te necesito Te acabo de perder Me hiciste sentir Por fin amado Música Y sabías que todo me tenías No me diste el daño Que me hacías Mira lo que han hecho Tus mentiras Me has dejado el pecho destrozado Este es para mí Este es para mí El día más triste Pues nunca esperé Lo que me hiciste Creí que esta vez Había encontrado De ese amor Por mí tan esperado Pero también fui por ti burlado Música ¿Qué ha pasado? Me preguntan Mis amigos Cada vez Que me ven tan solo Y triste Por no verte Me han contado Que tú lloras Cada vez Que hablas de mí Si me amas Y te amo Porque voy a detenerme Sin motivos Nos dejamos Y la ausencia Nos dolió No imaginas Que castigo Fue perderte Decidido A encontrarte Y pidiéndote Perdón Por no haber luchado En contra De nuestra separación A tu encuentro Decidido De nuestro encuentro La promesa De hacerte feliz Chiquita 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 No sé No sé Los recuerdos Los recuerdos Y el ayer El alma Se me parte Y ya no sé Tengo que hacer Tengo que hacer Felices Aunque triste Aunque triste Estaré Cuánto me cuesta Cuánto me cuesta Estar sin ti Pero este amor Es imposible Y ahora tengo Que partir Cuánto más seguro estoy De lo que siento De lo que siento Te aparece Si por ti Vuelvo a soñar Y revive En mi un amor Que estaba muerto Sin querer Lo solo en ti Puedo pensar Cuando ya se habían cerrado Mis heridas Tu presencia Sin piedad Las vuelve a abrir La razón Por qué te fuiste No me importa La razón Por qué regresas Que más da Y ahora estoy A un paso De enamorarme A un paso De naufragar Entre tu cuerpo Y perder Por ti otra vez La razón Y ahora estoy A un paso De enamorarme A un paso Del ti Y querer Sin importarme Morir Si no te vuelvo A ver Por las noches Camino bajo La luna Por el día Siempre me voy Con el sol Como un loco Sin hogar Y sin fortuna Como un loco Desde que Perdí su amor Su recuerdo Me causó Grandes heridas Las heridas Me han dejado Un gran dolor El dolor El dolor De perderme En esta vida Al quedarme Para siempre Sin su amor Duele, duele, duele En el corazón Como duele Duele perder Un amor Un amor Desde el día En que la perdí Ya no supe Más de mí Pues mi mente Se fue marchitando Y así Enloquecí Duele, duele, duele En el corazón En el corazón Como duele Duele perder Un amor No podré ya ser feliz Porque el corazón Le di Hoy tan solo quisiera Mirarla Y luego morir Esa luz Que veo en ti Sigue siendo el amor Porque ya estás bien metida En mi corazón Esos ojos Tan hermosos Que tú me dejaste ver Quisiera Tenernos cerca Hoy y después Los ojos Que me vieron Sin ti Que dijeron No te alejes De mí Y se casó A tu mirada Y por nada Me alejaré De ti Estoy tan junto a ti El destino Nos unió Nunca nos separaremos Nunca Nunca Estar cerca de ti Es más que una bendición Nunca nos separaremos Nunca 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 Eras mi luz Eras mi luz Y no comprendí De todo lo que yo sé De todo lo que yo sé Contigo Lo aprendí Y hoy que no estás Me he dado cuenta Que Que será difícil Sin ti ya no podré seguir Ayúdame Ayúdame Ya no te marches Si di que todo fue un error Ayúdame A levantarme de esta caída Por favor Y no te vayas más Del muy presente Que como yo Nadie te amará Entiéndeme Si tú lo quieres Podemos comenzar Hoy se va De mí se va Y no tengo el valor Para decirle Lo que mi corazón Sin ella va a sufrir Quizá con mi llanto Comprenda lo que quiero pedirle Que no se vaya Que no me deje Que no me niegue su amor Que necesito De su mirada De su sonrisa La magia Y encanto Que siempre me dio Que me perdone Si fue mi culpa Que no podría Seguir adelante Si de mí se va Porque ella es mi todo Por mi llanto Le imploro Que no me condene A la soledad Ojalá Que la espera No me mate Los sueños Ojalá Que tu ausencia No desgaste El recuerdo La esperanza De que pudiera ser Esta noche Que volvieras Ojalá Que pudiera yo Volar a tu encuentro Más No sé Aquel día Hacia donde Soplo el viento La tormenta Del dolor Me envolvió Hacia donde Te fuiste Mi amor Ojalá Que sientas Lo mismo Que yo Y que vuelvas Esta noche Bien Ojalá Que sientas Lo mismo Que yo Y que vuelvas Hoy Ojalá Tú Que jurabas No olvidarme Más Porque no serías Feliz Sepultas De nuestro amor De ayer Y me mientes Que vas a volver Yo Yo que sé Que nunca Volverás Quiero verte Una vez más Una vez más Ven Y vuélveme A besar Acércame A tu piel Ayúdame A olvidar La inmensa Soledad Que sea Dueño De mí Ahora Que no Estás Amor Como no Ser fiel Con quien yo amo Y me ama Como no querer A quien endulza Mis mañanas Como no ser fiel Con quien me da Su vida entera Como no querer Como no ser fiel Quiero compartir Contigo mi alegría Si te veo llorar Sejar con besos Tus mejillas Te quiero enseñar Lo lindo de esta vida Hoy te nombro a ti Reina de mi vida Hoy te voy a entregar Mi herido corazón Te encargo Que le sane Sus heridas No sabe Del rencor Cupido No flechó Brindale Tu calor Ahumada Mía Siento que tus labios Aún pronuncian mi nombre De vez en cuando De vez en cuando Y este cuerpo necio A tu calor Acostumbrado Te sigue deseando Te sigue esperando Si vieras este cuarto Tanto tan frío Y si hicieras esta cama Tan vacía Están como yo Esperándote Día tras día Con la esperanza De encontrarte Día tras día Como sale el sol Saldré a buscarte Día tras día Con la esperanza Con la esperanza De encontrarte Día tras día Como sale el sol Saldré a buscarte Te quiero Te quiero Fue tan drástico Aquel adiós Pero esta vez Tú sabes bien No fue mi error No me queda más Fuerza en el corazón Para volver a conquistar Un nuevo amor No volveré jamás A decirle algún amor Cuando te quiero Como te extraño No volveré jamás A sentir amor Por nadie Mi corazón está acabado No volveré jamás A buscar aquel calor Que alguna vez Hallé en tus brazos No volveré jamás No volveré jamás A darle rienda Suelta a este corazón Porque hoy Cerré las puertas De mi amor Chiquito Chiquito Solo quédate Solo quédate un momento más Quédate a soñar Conmigo Esta noche Quiero imaginar Que nunca te irás Que nunca te irás De mí Dame solo la oportunidad De dejar mi vida en ti Un momento Un momento de tu soledad Bastará para decir Te voy a amar Nada Nada ni nadie Nadie me lo impedirá Ni la distancia Ni el tiempo Tu aliento Me quitará Te voy a amar Mientras tu cuerpo Tenga libertad Y aún después Cuando al invierno Se refleje Nuestra piel Aún entonces Te amaré Si te dijera Que ya te olvidé Te mentiría Pues no dejo de pensar En aquel hermoso ayer Ese ayer Cuando tú fuiste mía Estoy tan solo Que hasta yo mismo Me he causado lastima No estoy preso Malo soy Vivo esperando tu amor Ese amor Que se jugó Como un fantasma Y solo me quedé Y solo me quedé Acostumbrado a las caricias De tu piel Y solo me quedé Y solo me quedé Con el alma Amor Queriendote Gracias Muchas gracias Gracias por el tiempo Que me das Gracias por todo Lo que has sabido Soportar Gracias por haber Traído A mi vida La felicidad Sabes corazón Y es porque te quiero Mi sueño Hiciste realidad Se cumplieron ilusiones Porque tú eres El amor De mis amores Con mil fracasos Siempre clavados Voy adentro de mi ser Voy 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 Por la vida Sin esperanzas Por no querer Comprender Que por mi orgullo Que fue más fuerte Y no me dejó ceder Perdí Perdí Mis sueños Mis sueños Mis esperanzas Y a una muy linda mujer No te vayas 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 No Porque te vas De mi amor De mi vida Porque me dejas Sufriendo Con el alma Vacía Si ya no me quieres más Dime la verdad Estoy dispuesto a alejarme Por tu felicidad Solo dime Solo dime ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? No me hagas pensar Cosas mal Solo dime ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Ya entenderé Si tú me dices Que ya es el final Volver a verte Es lo mejor Que me ha pasado En estos días Volver a verte Con tu presencia Me devuelves La alegría Volver a verte Ni con el tiempo Y la distancia Te olvidé Porque te quiero Porque te llevo Para siempre Aquí en mi ser Volver a verte De nueva vuelta Trataré de enamorarte Lo más hermoso De tu cuerpo De robarte Para dormirme Entre tus brazos Como ayer Volver a verte Llevo tu esencia Palpitando en mis sentidos Hoy te doy cuenta Que aunque lejos No te olvido Y no quisiera Que te fueras Otra vez Chiquita Cuando veo Tu sonrisa Soy feliz Con tus besos Tus caricias Soy feliz Yo no sé Qué voy a hacer Si tú te vas Si me dejas triste En esta soledad Yo contigo Conocí Que es el amor Pues sin ti Solo existía El dolor Mi chiquilla No me niegues Tu calor Pues sin ti Me moriría De dolor Te invito Te invito A que toma Donde la mano Te quedes Aquí a mi lado Por toda la eternidad Te invito A compartir Hoy mi alegría Que seas parte De mi vida Desde hoy Hasta el final Quiero pasar Contigo Muchos años Ser tu amigo Ser tu amado El que hoy Contigo está Yo siento Que mi vida Se vacía Cuando tú No estás conmigo Cuando tú Lejos estás Yo siento Que mi vida Se vacía Cuando tú No estás conmigo Cuando tú Lejos estás Se me fue tan fácil Recordarte Es que mi corazón No hace uso de razón Es que aún no comprende Tal vez no quiera entender Que tú Fuiste quien lo lastimó Tantas veces Se lo he dicho No ha querido Escucharme Es tan terco Como yo Que extraña situación Entre mi corazón Tú y yo Mientras el que sigue amando Tú lo sigues lastimando Él no entiende No comprende El que sufre Aquí soy yo Oh no Que extraña situación Entre mi corazón Tú y yo He tratado Abandonarlo Pero no puedo Dejarlo Y es que me siento Culpable Pues yo le he enseñado A amarte Y es que somos Uno mismo En el amor Esta historia Es de dos Entre mi corazón Tú y yo Claro que falta tu risa Claro que falta tu voz Claro que faltan tus besos Y que faltan tus consejos Pero casi es igual Porque lo que aquí dejaste Nunca lo voy a olvidar Me dejaste Mucho amor Y por eso es que hoy Casi todo es igual Me dejaste volar por tu cuerpo Y me hiciste soñar con tus besos Me dijiste mil veces Te quiero Y hoy te siento tan fría Te siento tan lejos Porque no hablas de frente Mi amor Porque tiemblan tus manos Tu voz Porque no hablas con el corazón Es mejor por los dos Es mejor por los dos Que seguir mintiendo Si te vas Porque algo te faltó Dudo mucho que sea por amor Porque cuando se rompe un amor Porque cuando se rompe un amor Alguien de los dos Te esconde un amante Cuando cierres la puerta Al marcharte Por favor no vuelvas a mirarme Que no quiero que vean tus ojos El gran dolor Que en mi dejaste Si te vas Porque algo te faltó Dudo mucho que sea por amor Porque igual como yo me entregué Con tanta pasión No vas a encontrarte Si te vas Si te vas Porque algo te faltó Dudo mucho que sea por amor Porque cuando se rompe un amor Alguien de los dos Te esconde un amante Me pesclando los mejores éxitos DJ Johnny 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 Johnny